El subdelegado de gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha presentado esta mañana a los pies de la Alcazaba la Operación Verano y el Plan Turismo Seguro de la Policía Nacional, junto al comisario jefe, Adolfo Castaño, y el delegado de participación ciudadana, Jesús Soto. El plan de seguridad hace especial hincapié en los turistas que visitarán algunos de los puntos más concurridos de la capital, como la Catedral o el Puerto de Almería, y los que se pretende aumentar la presencia del cuerpo policial. Además, el subdelegado ha destacado el descenso de la cifra de robos con fuerza en el último trimestre, en un 31,2%, y ha anunciado que se reforzarán los efectivos de la Policía Nacional para atender, entre otros aspectos, a la Alerta 4 tras los atentados terroristas. Este refuerzo traerá consigo, entre otros efectivos, la presencia de dos unidades de intervención policial, con un total de 30 hombres, y actuarán en Almería y Elegido.